Ya le dije, uno, la capetición que debe hacerse es en SICO, acá en Barranca. Lo otro es, digamos, ingresar a las obras por parte de una fila de autoridades. Lo otro es que corresponde, digamos, a una reunión con los empresarios y las autoridades para que los sindicatos que correspondan dentro de la jurisdicción, digamos, puedan participar en la ejecución de las obras. Tanto como obrero, como operario, en ese sentido, eso es lo que debe hacerse para evitarse los enfrentamientos que se dan en obra. Eso no debe ser, debe ser primero a nivel de una mesa de diálogo y invitar a dos dirigentes de cada sindicato para que puedan, digamos, suscribirse a un acta y respetar los acuerdos que se tomen.